Arranca aquí, el Chucky ahora jugando por otro costado, que buena recepción, sigue, 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 Penilla le pegó, gol, gol, de los Tuzos, adentro, los Tuzos, ganan uno por cero. Yo diría desde antes el gran servicio de Erick Gutiérrez al Chucky Lozano, que controla, entra en diagonal y toca para Penilla, que tiene el mérito Penilla de que él va al encuentro del balón, él va hacia la pelota y le mete un zurdazo al contrapié del arquero Saldívar, imposible para el arquero. Apenas Raúl, apenas se cambiaba de lado Lozano en el partido, lo había hecho por el lado derecho todo el partido, se cambia. Y es Gritos justamente el que alcanza a desviar, metiendo la cabeza hacia atrás, Santiago para el empate. Sí, es una pelota cobrada por Cortés, es un centro frontal a buena altura, con buena velocidad y en el punto de penal aproximadamente es donde gana Gritos, que peina en la pelota en trasentrada, pero el conejo no alcanza a reaccionar y es el empate para Pumas en un balón parado, táctica fija, bien trabajada. Un pequeño detalle Raúl, el más bajito del área fue el que remató. Sí, pero este bajito, ya lo conocemos de León, tiene un resorte. El centro es el amare de penilla, la pelota agota y antes de que nadie la pueda cortar aparece Nahuel Pan que mete un frentazo al primer palo, arriba, la remata muy bien y la pelota increíblemente llegó hasta el segundo palo. Sí, lo que hace Nahuel Pan es darle dirección y medir perfectamente la pelota después del bote. Muy bien, Ariel Nahuel Pan, primer balón que toca Pachuca, le está ganando a los Pumas. Primer balón que tocó Nahuel Pan y aquí viene Pachuca. Pero ahora qué bien lo cobra, la línea es penal, es sobre la línea. Bueno, pues de inmediato viene reacción por parte de Diego Alonso metiendo a Diego de Buen. No olvidemos que a Pachuca le han sacado partidos en los últimos minutos y es justamente lo que quieren evitar. Y a eso le sumamos que Pumas como visitante ha anotado ya seis goles en los últimos diez minutos. Todavía nos queda un cierre muy interesante. Perfectamente.